En el mes del amor y la amistad, Babilón Eventos VIV presenta a la voz más grande de la cumbia romántica, José Luis Arroyo, el Lobo. Te he visto llorar, mujer. Sábado 19 de febrero, el Lobo. Y su orquesta completa de Tingo María. Llevo en mi pecho, triste. José Luis Arroyo, el Lobo. Cantando sus éxitos de ayer, hoy y siempre. Júrame mi amor, que no me... José Luis Arroyo, el Lobo. Por primera vez en Babilón Eventos VIV. Exclusivo. Si te vas, ¿qué haré? Sábado 19 de febrero, en el mejor local, Babilón Eventos VIV. Avenida Trapiche, pasaje La Bombonera, a media cuadra del revanso de Comas. Y hoy, al recordarte... Escenario gigante, luces y efectos, pantallas LED, amplia playa de estacionamiento, y con todas las medidas de bioseguridad. Informes y reservaciones al 968-12-5850. ¡Nueve de la noche!